Los tapices de Pastrana protagonizarán el cartel de la próxima edición de la Feria Pícola Internacional de Pastrana. Un diseño del murciano Rubén Lucas García consiguió convencer por mayoría al jurado compuesto por el comité organizativo de entre las 16 obras que se presentaron a concurso. Es la segunda vez consecutiva que Lucas García consigue hacerse con el primer premio y su diseño volverá a ser la imagen de esta 42 edición que se celebrará entre los días 2 y 5 de marzo. El cartel representa a la perfección Pastrana, resumía el alcalde de la localidad. Como aparece dentro de las bases del cartel de la Feria Pícola, uno de los requisitos es que esté representado Pastrana, que aparezca Pastrana, que aparezcan sus monumentos y que sea claramente identificable. Y bueno, como podemos ver en el cartel de este año, se cumple a la perfección, con la presencia del palacio, de los tapices y de otros edificios como puede ser el convento del Carmen. Además de lo que es el protagonista de la feria, como no puede ser de otra manera, que es la miel de la Alcarria. Una edición de la feria que será muy ambiciosa. ¿Cómo destacaba Luis Fernando Abril? Desde la pandemia, que ya fue un punto de inflexión de cara a la mejora y actualización de la Feria Pícola, vamos en ese camino ascendente y este año es mucho más ambicioso, con una serie de actividades vinculadas a la feria, pero que no están tan relacionadas, como las que se venían haciendo, pues con conciertos, con actividades lúdicas, tanto para niños como para mayores. Es decir, un programa muy completo en el que todo el mundo podrá disfrutar de la feria y disfrutar de actividades que están vinculadas a ella de una manera mucho más lúdica. Por su parte, el diputado provincial de medio ambiente Héctor Gregorio quiso destacar y poner en valor el compromiso de la diputación. Soy eligiendo el cartel anunciador de la 40 edición de la Feria Internacional Pícola de Pastrana, la más antigua de España, pues viene a indicar el compromiso de la diputación con el sector primario, con nuestros pueblos, con el mundo rural. En esta edición hemos querido redoblar los esfuerzos, pasando a una inversión de 100.000 euros para dar toda la importancia que se merece tanto a la feria, al sector apícola y al municipio de Pastrana. En este mismo objetivo se trabaja desde la Junta, el delegado del Gobierno Regional, Eusebio Robles, defendía el trabajo conjunto entre todas las administraciones. Volvemos a participar en la Feria Apícola de Pastrana y lo hacemos convencidos de que tenemos que seguir potenciando un sector fundamental para la provincia de Guadalajara, como es el sector de la miel. El sector apícola en nuestra provincia es fundamental, no solamente por la conservación del medio ambiente, sino también por el desarrollo de municipios como el que nos encontramos, como Pastrana. Creo que es importantísimo que las administraciones estemos juntas en proyectos como este, porque realmente cuando vamos juntos somos todos mucho más.